Hola mis queridos amigos de Merendero el Güero, les habla su amigo José José para mandarles un gran saludo a todos y decirles que no se pierdan este bello programa cada jueves que se chinguen un caguamón bien helado y se pongan bien locos al cabo no pasa nada. Les quiero mandar también un saludo muy especial a mi amigo el señor Zelaya de la ciudad de Puerto Peñasco y no se les olvide por favor seguir este hermoso programa en todas las redes sociales, youtube, facebook, hotel, instagram, ese que siguen los muchachos es que yo no se mucho de esto, pero no se les olvide darle click a la campanita, no se para que sirve pero ustedes denle y acuérdense, hóganse hasta el culo y lo queen que al cabo no pasa nada. Pues bien comiditos no güey, aquí no hay austeridad, aquí no hay 4T güey, aquí sigue viviendo el PRI, la verga. El PRI de los noventas, el salinismo. Tenías como 6 años, la verga. Y lo disfruté, lo disfruté. El dólar estaba 3P. Ay güey, estando bien lleno güey, necesito sacar sal de uvas güera de juegos. México, yo es mi querido. ¿Con Pedro Infante? ¿Por qué negrece? Ah, eso que me gusta. Ay güey. Con eso sale el canelo, ¿no? Me acordé del video del... Ah, ese güey no es cartera llorona. No estoy viendo. El video de Loreal y Broso. Ah, sí, güey. Para los payas también. Para los payas también, Broso ya no le tengo mucha credibilidad a ese señor. Oye, Broso tiene el mismo libreto de todos los años, de todos los sexenios. Oye, viva México, güey. Y le damos por México. Y le damos por México. Y no por la austeridad. Que se vaya a la verga la austeridad. Por México, de los principios de los noventas. Ah, otra vez más. México, mágico. Oigan, mandamos saludos ahora, al principio. Ya estamos, ya estamos. Ya, ya estamos, ya. A ver, saludo, ¿qué te dices ahora? Saludos. ¡Siete! ¡Siete! Y dirán que soy... ¡Ay, güey! A ver, yo sé que se me ha quedado sin crédito. Se acabó el saldo. Pensé que te habías quedado austero. Saludos, hermano, saludos. Primero el titi que ya descubrimos que cobra 20 bolas por saludo. Y... Está haciendo negocio. Oye, tiene cierta importancia que los mande, güey. Dice que es el botecito de las papinas. Eso sí, tengo que cobrar. Saludos para mis camaradas. A los que les aposté el día de ayer por el clásico. Ganó la América. ¿Hay otro? ¿Lo dudas? ¿Y ya? ¿Lo dudas? Ganaron por el loco Valdez, güey. El próximo domingo contra Cruz Azul. Pena a la verga. Nada, hijo. Para arriba a la máquina. Pongo a la verga. ¿Va a apostar algo? Además, te debo un dosis y me hace la pena. No, no, no. ¡Maldio, madre! No, no, no. Oye, te apuesto que ya no te lo debo. Esto que yo te lo debo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un camarada también que me dio un 24 hace como tres años. Por apostar en la chiva, así, mamón. Va a ser austero, el vato, yo creo, güey. No, pues, ¿quién sabe? Igual que en sus videos. Igual que en sus videos. Pero sí, le quiero mandar un saludo a mi señora madre. Los comentarios emitidos por el oculto son responsabilidad propia. Esos comentarios no representan los ideales ni la mentalidad de este podcast. ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. Si pa' eso hicimos esta madre a la verga, güey. ¿Que no era otra cosa? Yo pensé que era por diversión, güey. No, no, no se pasen. El titi dice, no, yo cobro los saludos. No, no sigo cobro los saludos. No, le quiero mandar un saludo. Eso no tiene de divertido. Saludo a mi señora madre, que es fan. Otra vez me está diciendo que está viendo los videos. Vamos a pasar. Te mando saludos, Mandy, mi jefa. Yo le voy a mandar un saludo a mi mamá, aunque no lo va a ver, porque, hablando con ella ayer, le dije, no, si has escuchado un programa, mi hijo. Te voy a ser sincera, mi hijo. Te quiero mucho, quiero mucho a tus amigos, pero... No valen un tacto. Solo escuché el primer capítulo y no lo pude terminar. Qué groseros son, dijo. Yo sé que son muy mal hablados, pero abusan demasiado. Ya no los voy a volver a escuchar, dijo. Los apoyo, pero ya no los voy a volver a escuchar. Está bien, está bien. Y qué pasa si se lo revienta de saludos. Saludos. Y estaba viendo el programa, ya que se lo subimos. Estaba viendo el programa pasado. Dije que yo siempre me acordaba mucho, Toma, pero no dije por qué. Algo se ha bloqueado, no dije por qué. Voy a hacer la aclarecí porque si me recuerdo tu jefita. Me acuerdo mucho, cuando tocábamos todavía, que íbamos a ir a Tijuana. Cuando no había austeridad en esa banda. Es mal beneficio, señorita. Yo creo que sí. Fernando de Roque. Creo que sí. Sí hay más. Y más satisfacción. Bueno, el caso es de que íbamos a ir a Tijuana, pero se canceló. Bueno, entonces, yo me iba. Está más para los iris. Saludos a mi camarada. Cuando se la recuerdo, ¿cómo se ríe el cabrón, güey? Julio. Ey, eso. Saludos, saludos. Saludos, saludo. Un saludazo, Camilo. Estaba lloviendo los putazos, güey. O sea, él te ha puesto el podcast para que hagan la verga. Sí, pues, ¿para qué es? ¿Para qué es? Bueno, continúa para hacerla en corto. No fuimos a tocar, entonces yo iba a ir a tomar. Y en eso me hablaste. Me dijiste, cabrón, ya que no vamos a ir, quiero pistear desde temprano la verga. Dije, qué casualidad, porque ya me voy a tomar. ¿Quieres que pase por ti? Simón. Llego, te vas subiendo al carro. Mediodía, mediodía. Estaba en el mediodía, güey. Apenas eran como 10, 11. Se había muerto Valentín Elizalde. Coincidió que ese día había muerto el Vale. Entonces, llego por ti. Respecto al Vale. Así es. Saludos al gallo. Lástima a la gente que lo que haría. Pancho, súbete, vámonos. Y nos sale tu mamá. Adrián, ¿dónde vas? Ya nos vamos, mamá. ¿A dónde van? A perdernos en el alcohol y las drogas porque se murió el gallo de oro. Pero con mucho cuidado, no, mamá. Nunca dijo, están locos. No, no. Bueno, pero con cuidado. ¿Y qué más van? Te chingales. Entonces, sí, sí. Y me acuerdo que nos mandó la bendición. ¿Seguías con los saludos? Ah, sí. Sí, porque se tiene que llenar la carretera. De los saludos, ¿sabes? De los saludos. Porque el hombre fue adelantado, ¿eh? Es algo como si mola. ¿Ven a la palacicita? Sí. Sí, palacindio. Palacindio. No, también dos camaradas que me topé ayer en la noche. Al Joel, Joel Farías y al famosísimo Palma que me estaban diciendo que estaba allí el podcast. Ya tenía años que no los miraba y comparten y esos vatos ahí siguen en cotorreo. Hoy va a su saludo, carnares. Y ahí no se los olvida ahí depositar, ¿no? ¿Tú, güey? ¿Algún saludo? Voy a mandar un saludo especial a Joel. A Joel. ¿Famosísimo Billy? Ah, Billy. ¿Famosísimo Billy? Siempre manda mensajes. Miembro Toros Nesa Oficial. Ah, sí, sí. Y que se aventó unos trompetados. Para mí, gusto personal, el mejor pinche trompetista de esta ciudad. Y me vale madre si hay alguien que diga que no, porque me vale madre. Para mí lo es y lo es. ¿Qué es tu opinión? Y es mi opinión y no le tiene que parecer a la más gente. Como la flor. Saludos, Billy. Y al Billy y al... Como el más trompetista de Chicali. Y al... Hijo de su... Ah, y al Chango también, que ayer se la peló toda. Un saludito al Chango también. Un saludito al Chango que ayer, que ayer pasó a la reata con las chivas ayer. Ah, también otro. Otro llorón, otro llorón. Ah, ajá, es chido. Y una fe de ratos del programa pasado que dije algo de las elecciones en el 86. Fueron en el 88. Y... Otra pendejada por ahí, pero luego me acuerdo. Y nomás saludos a todos ellos. ¿Y quién sigue? Yo quiero mandar saludos a los... Con los que ayer, al Punky. Oye, ¿qué hora llegaste? A las 3 de la mañana. De beneficio, güey. Y hasta las 4 y media, ¿o qué? Saludos a los que tuvimos nuevo el tramero. Ah, sí. Ah, ahorita le voy a contar la historia. Saludos al Punky, al Cristo. Ay, que andaban ayer juntando firmas, ¿no? Sí, mon, ahí. Estaba la tarjetona del IFE. Estaba la INE. Andaban fundando partidas. Las tortillas. Andaban rezanando paredes. Había una bolsa con yeso y tal, güey. Deben formar el Pepe del partido del perico. Estaban rezanando. El tabique. Ah, ya, ya. Estaban rezanando para el tabique. Hablando de perico, saludos a Leriquín. Saludos a Leriquín. Yo pensé que si entrara un anuncio de algún producto. De pinturas el perico. A Leriquín, al Fausto, al Tabo. Miembro del partido PP. Sí, sí, honorarios, todos, todos. Del Parrot Party. Y quiero mandar un saludo al Paco, que no da corajes. Está en Cancún ahorita. Fruta, cabrón. Si no saliste en el video es porque hay austeridad, cabrón. Ah, hablando de Cancún. De este... Y hablando también de que no hay austeridad. De que hay billete. Hace unos capítulos le mandamos saludos. Este... Expresaste tu respeto hacia una persona de Tijuana. Llamado al pareja, alias el Willy. El señor anda en Cancún ahorita a gusto. Subió una fotito en una albercona. De esa albercona sin fin de que se pierde con el mar. Acá, chingón. Acá, güey. No, si deja andar vendiendo Jordans. Andar vendiendo Jordans. Jordans, tenis, perro. Ah, porque el Marquita le compre. Ah, no le manden a los últimos Air Force, APA, Jordan One. Un saludo a mi jefa. Un saludo a la raza del jale. Al Henry que cumplió a los ayer. Es un morro fanático. Con esta chinga. Al Pepito. Al Pepito también los... Saludos. Es fanático. Como que te lo tapas en la calle. A la mierda. A mis primos que escuchan estas mamadas. Y a todos. Dios los bendiga. Y vayan a misa todos los domingos. Hay que empezar el día, el domingo y ya la misa. Así es. Misa de 7 y a las 8 a los tacos de borrego. Y vale verga. ¿Cómo está? Oye, es la segunda vez que... No, no, pero es que todo va todo lo que hablé. Oye. No sé, es la segunda vez que te borran. La segunda vez que me borran. Fabián. La verdad lo planeé. Este chiste, este chiste. Había grabado una rolita. Este chiste estaba en el script. Una rolita grabé hace tiempo. Este chiste. Escrita por mí. La música hecha por mi camarada. Y me esborran a la verga de la grabación. Ah, pero ¿no pediste regalías con Olpaco o qué? No, qué chingada regalías. No va a haber. Julio César Chávez, la leyenda continúa. La leyenda continúa. Ay, güey. Solo me jeba a mis primos y a todos. Oye, tengo una pregunta ayer que en el Cotorroyen, hablando de sustancias y Julio César Chávez. Sí, es cierto que se hacían unos chicles de Julio César Chávez. Vas a hacer como algún alborio de ese paquetote. No, güey. Ayer es como que alguien se acuerda de los chicles de Julio César Chávez y yo a la verga, güey. Chicles. Chicles, güey. Dulces. Hay que buscarlos ahí en Google. A ver, búscalos. No, no hubiera sido como... No, como chicles unos nicorentos. Así como ahorita que... Para dejar de periquear yo creo. Lo único que me acuerdo del J.C. Chávez es que había una bebida energética. Soy madre. El Chávez. Y el videojuego. El Chávez. Es uno del dos de Super Nintendo. Es cierto, es Super Nintendo, güey. Ah, la madre. Sí, sí, ¿en cuánto salió? El Chicle de Canels es el noventa. En las noventas, en Reddit, está la nota. ¿Sí? Es de verdad. Sí, aquí están. Aquí está la... Es que ese güey sigue... Ese güey sigue. Ahí está. Ahí está la noche, güey. Ah, la de Canels. Ah, ok, ok. Ahorita la ciudad está retacada del Calimax. Ya lo vi en el periférico de mi compas. Sí, güey. Que supuestamente estaban bien duros. Que partí de la quejada de boxeador, güey. Que me contaron ayer. Y luego te dio el comentario. Sí, es el único Chicle que te noquea. Que dormía la lengua y los hícolos. En tu mía. En tu mía. ¿Qué tal el Chicle que hace Chicle? Estaba medio polvoroso, güey. Un moterrón. Era del partido del PP. Háblale. Del Parrot. Parrot Party. Parrot Party. Ah, sí, le hice morir. Sí, los de los cabachos. El Parrot Party. Si empezamos a hablar, lo pendejo es que, la neta, no nos enteramos de noticias. Nos vayó, verga. No, es que estas semanas nos vayó, verga. Sí, sí. Hoy en mucho movimiento. Hoy no estamos llenos de comida. Hoy nomás una botenita ahí. Tranquilo. Pero venimos a contarles historias bien vergas, la neta. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Improvisar, pero improvisar. Checo. Checo, la camurera, la verga. Checo, cuatro, tres, cuatro. Y a inventar historias. Ah, hablando de que improvisar inventaron. Cuatro, tres. Checo, la chica de quiña. La chica de quiña. ¿Cómo le gusta esa mamá? Cuántale, chica de quiña. El checo hace unos capítulos y hablamos de Jaime Duende y dijo el checo que es el que el personaje está basado en... Basado, ¿no? No, no, señor. Ya había un problema de Facundo donde había ratas. No, güey, no fue basado en Felipe. Fue de pura mamá. Y le duró, dice que estaba, que le pusieron, yo también era esa madre, que se le pusieron el nombre por un productor. Un productor. Que era Juan. Ajá. Juan Duende. En el primer episodio se llamaba Juan Duende, pero el productor le dijo. Y que por patrocinadores tuvieron que tumbar al chico. Por Bimbo. Y Bimbo le dijo, oye, güey, si quieres que me sigan. No dice Marcas, dice El Osito. No, pero en otro programa sí dice. Ajá. Sí dice. Dice, lo que pasa es que Bimbo eran los patrocinadores más grandes de Televisa. Huevo. Y Bimbo voló para decir, ¿sabes qué? Por el peo del grupo este de Lo Mejor por la Familia, hay ciertos contenidos que no queremos que salgan. Y si sigue saliendo el pinche duende, te vamos a cortar todo el patrocinio. ¿Así dijo la Bimbo? No, si el pinche duende no. Si sale ese pinche duende. No, si sale el pinche duende. Pero que sí le dijeron, si sigue saliendo el duende, vamos a cortar el patrocinio. Y ahorita, ¿quién se quedó sin mascotas, hijos de su puta madre? Si no, cito a la verga. Todos se pagan esta vida, ¿entiendes, puto? Pero es el vato que no le fue tan mal porque en ese año lo cortaron, güey. Duró un año sin jalar, pero le duraron el año pagando, güey. Dicen, no vas a jalar, pero te van a seguir pagando. Entonces el vato abrió un año sin hacer nada de Televisa. Como los programas de ese güey, pues uno era como que mucho cariño. Pues sí, era como un tacho morocho, pero... Queremos salir en el 76 a las 3 de la noche. Síganos, 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 chingada madre. De 3 a 4 de la mañana, los martes. A la hora que le gusta pistear al checo. La alarmita ya. Bien fresco, bien fresco. A las 15, el checo, 3 de la mañana. Llegan los parties a las 4, 15. ¿Qué onda? ¿Ya se van a meter? Y el fresco sí. Porque está todo en la mierda. Y al día siguiente, me amedecí. ¿Cómo no, culo? Parece que vas a correr a la verga. ¿Y ahora te fuiste a pistear? No, ya sí fue temprano. Porque yo era el del carbón, güey. Estaban chingui, chingui. Ya vente, culero, no te pases de verga. Ya vimos que esa es la manera de asegurar al checo que... Si no hay comida, no hay acción. ¿Y el checo se hace? Clásico. Tranquilamente. Un chingo de goles. Hoy no ocupó ni las manos, güey, del portero, la neta. Se fue en cero en los chobas, güey. Uno, cero, quedó. Eso sí es noticia. Un aplauso en los chobas, güey. Hizo caso al corrido. Se puso brazos postizos, güey. Yo creo que sí, güey, porque se miran en la oportunidad y me dicen que son medio tiempos. Medio tiempos, medio tiempos acá, güey. No le digo las cosas, no, no. Nah, bien leve, güey, pero... Feitelson dijo que Clásico Nacional vale verga. Feitelson es un pendejo, güey. No, las chivas están devaluando el clásico por culeros. Porque es un pinche equipo de mierda y juegan bien culero. Pero, entiendan, chivistas, valen pura verga. Es equipo pobre. Es un pinche equipo pendejo, güey. Equipo chiquito. Equipo chico. Le ganan al Mazatlán, al Necaxa. Puro pinche equipo pitero, güey. Pero el día que el día que el Mazatlán, ¿no? ¿No puede que el Veracruz? Ah, sí, mon. Julián a la vez que el Veracruz. Ah, sí, mon. El del puerto. El tres veces heroico. El tres veces heroico. Puerto. Donde dejó caer su humanidad. El señor gobernador de Morelos. Qué guapo se miraba en la foto. Ya me lo imagino presentando el Mundial en México 2024 como presidente. ¿Aquí se inauguró? ¿Se inauguró el Mundial? Saludó a mi jefa. ¿Cuándo es el Mundial? ¿No lo va a cagar otra vez con los años? Bueno, síguete. Bueno, va a ser como el 28, como van las cosas. No, 29. A ver si no lo mueven. El de Qatar según es 22. Tres años después de acá. ¿Cómo se hizo un millonario su amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cardos qué? ¿Cardos? ¿Muñoz? ¿Quién, güey? El pendejo que es el más pobre de los ricos. Yo soy el más pobre de los millonarios. ¡Chinga tu madre! Eh, güey, está entrevistando el de él. Mi papá le cae un gordo porque estudié derecho y no me habló. ¡Chinga tu madre, güey! Él estándo, pero este, la mole, lo está entrevistando con una cara de... ¡Chiquita me ese hijo de su puta madre de ahí! ¡Míralo, míralo! ¡No, ese no! Por eso me quité la barba. Cuando vi el video, güey... ¿Por qué se cree James Harden, güey? ¡El doctor James Harden! Pero menos... Pero menos negro, güey. Ah, pero menos oscuro, güey. Se cree James Harden, güey. Antonio Harden. Es un pendejo, es lo que es, güey. Es un perdedor. Es un perdedor. ¡Para ver el video, güey! La bubocera. ¿Cómo va a sonar en Qatar? En Qatar va a... Si no vamos a Qatar aquí, güey, cuando lo hagan aquí. ¿Cuál va a ser de aquí en el 2000 qué? 26, creo. Si no cambian las cosas, sí. Si no se recorren por el... Allá los en Los Ángeles. Por el virus comunista. Los Ángeles, sí. Pues no más según San Diego. No, Los Ángeles... Y también hay que ir allá, güey. No creo que en Monterrey, seguro. No creo que llegue el mundo a esas... ¿Cómo está usted? Estamos siendo demasiado positivos. No, pues es que... Ya, con que lleguemos a... Oye, ya escuché Chester, o sea, igual tú, güey. Ya me oigo, ya me oigo. El chile se veía. Ya le mandé saludos a mi mamá, a mis primos. Hablando de deportes, quiero que me cuente la anécdota de Héctor Garza aquí. Sí, flicón. ¿Cómo estuvo esa? Ah, flicón. No se sopa a Héctor Garza en Ensenada, güey. Ah, esa fue buenísima. Hablando de deportes. Hablando de deportes. Y de hablar de temas, no hay que hablar. Héctor Garza, güey. El luchador. Me dio cáncer en los pulmones. ¿Qué pensaste, compa tuyo, un conocido? No, no, no. Ah, Héctor Garza. Resulta que esa vez estábamos en Ensenada. En la primera. El querubín de Héctor Garza, eh. El querubín. Y estábamos... Fuimos a tocar esa vez con los Lucid, con el tío. Saludos, tío. Saludos al tío. Eso nos pasó. Tío. ¿Se puso Botox o qué? Lo vieron un video bien jovenzón. Vieron un video que subió tocar la guilirita y se mira jovenazo. Como que algo... Uy, se metió un filtrazo ahí. Ah, no, 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 que Diosito no lo cuide. Lo hubiera mega presumido si hubiera conocido a Héctor Huerta. Lo hubiera saludado a él y a su miembro, güey. Señor. Le hubiera dado la mano así hacia abajo. Mucho gusto. Ah, don Héctor. Tenía el rato que lo hubiera congelado en ESPA. Ando y me hubiera dicho... Estaba congelado por lo mismo. Sí, pues sí. Y de repente aparece. No sé qué, de la chiva y de la raza cagando a la verdad. Héctor Huerta, cagando. Recuerdo ese cuán. Oye, güey. De hecho, ha estado saliendo en videos, pero ya son grabados, güey. O sea, no lo ponen en vivo. No lo ponen en vivo. Ah, una entrevista con así quien... Sí, para... Como que se asegura de que no tenga una vacanada en su casa. No tengo otro, otro. O que otro cabrón le limpio el filtro acá del audio. Ay. A ver, Héctor. Ay, don Héctor. Y le empiezan a borrar cosas al audio. No se aguanta. Las nalgadas no se aguanta. Señor, don Héctor, control. A ver, es que no puedo. No puedo. Quiero hablar del atlas y escucho un nalgabón atrás. Bueno, volvía a lo de... Fuimos a tocar con los lucis, tocamos un bar. Saludos al chiquetón. Y ya no, güey. Oye, tío, véngase para acá. Te interrumpo. Véngase para acá. Ya le comenté. Dijo que un domingo va a venir. Que hayan, tío. Eso es todo, tío. Entonces ya estábamos el titi y yo afuera, güey. Bajamos. Era de dos pisos. Sí, era el segundo piso del lugar. La tocada. Ya bajamos. Y estamos cotorreando, echando un frajillo. Ah, sí, que no sé qué. Y en eso dice este güey. A la verga, güey. Ese güey no es Héctor Garza. Y volteamos, güey. No le toco bien mamadillo. Sí, güey. Y volteamos, güey. Y venía el vato acá caminando con otro vato. Ten mamadillo, güey. La liba pegada, güey. Sí, güey. Venían bien vergueros acá, güey. La chiquada, güey. Y yo le digo, a la verga, Simón. Y él viene. Eso está el seguro del bar acá. Y quiso aplicarle a la don verga. Ey, qué transa, luchador, campeón. ¿Cómo estás? Y volteé Héctor Garza en verga. Selector Garza, qué transa. Qué transa, muy rusa. Sí, sí, no saludó, güey. Se fue bien verga, se acabó. Se perdió. Y se perdió. Sí, sí, ya se perdió. Se perdió a la lejos acá. El director Garza también. El ciber se puso mal el cibernético. Se lo andaba llevando a la verga. Machín de páncreas. Es un jala ahí. Pero tiene un canal y sube historias de luchadores. Habla pa' la verga el cibernético. Claro. Te desespera como habla. Pero dice que cuando estaba morro, el Héctor Garza, pues, es más grande que ellos. Dice que fueron. De Monterrey, ¿no? Entonces sube. Iba a la triple, iba a Chihuahua. Y Chihuahua, pues, contratan las modelos, pero era una modelo bien buena en Chihuahua. Y todo el mundo la miraba. Y esa pinche vieja, y esa pinche vieja, y esa pinche vieja. Héctor Garza y el perrito también en paz descanse estaban morros. Y Héctor Garza ya más peludo. Dice que ya salieron de la lucha y la verga y que vieron a Héctor Garza en la barra, en un barecillo ahí con la ruca. Pero la ruca que era casada, y le valió verga a Héctor Garza. Eso no se hace. Y que dijo el perrito. Eso está mal, es atentar contra la familia. Y ven, 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 ven. ¿Cuál es el perrito que pasó? A ver, ahí ven. Es que Héctor quiere que veamos. ¿Veamos qué, cabrón? El chobo, el chobo, el chobo, el chobo, la ruca. Que vayamos a su cuarto. ¡Ah, maníaco! ¡Ah, maníaco! ¡Ah, maníaco! ¡Mamí! Quería porra, sí. Héctor, el cibernético. ¡Acábala! No mames, perrito. Sí, sí, sí. O sea, que los sectores son maníacos de acá. Sí, son maníacos. ¡Que vayamos! ¡Posárre, dice el cibernético! ¿Y sí? Sí, güey, se meten al cuarto de Héctor Garza, pero dice que había una... Pues como un... ¿Aplicaron la...? Donde guardarropa, un ropero. Sí, pero bien chiquito, güey. Y se clavaron. Pichis torotes. Y ahí se guardaron, güey. Y que no llegaba Héctor Garza. No llegaba hasta que llegue allá con la ruca. Y dice el cibernético. Yo estaba bien caliente. Ya sé que ya le querían una... Yo estaba bien caliente porque me quedaba viejota y ya estaba a la verga. Y a la verga y el perrito. ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No me la repes. Es una payada. Estaba su madre, acaba tirando topes al calzón. Que apenas miraba, güey, que se turnaban ahí uno y luego el otro. Como película de terror, güey. Sí. Como médican payas de cuentas. La mayoría de los luchadores son fisioterapeutas, quiroprácticos, les aban en ese jale. Y Héctor Garza, aparte de hacer luchador, tiene un negocio de esos. Ay, durmió la ruca. La jañita de mar. No, si quieres un masaje. Y la mierda la empieza a masajear. Y dice el cibernético. Bien caliente. Viendo el masaje. ¿Qué duelen maniaco? Que aguanta, güey, que aguanta. Y en eso, en la ruca, no. Pues ya le empieza a quitar la ropita. Y que escuchaba ruido de la ruca. Y la ruca, ¿quién está ahí? No hay nadie, mija. ¿Tú no le hagas de pedo? ¿Tú no le hagas de pedo? ¿Tú no le hagas de pedo? No hay nadie, no hay nadie. Ah, bueno, que empiece la ruca. Ya se cuenta, Héctor Garza dice que quedaba así de frente con ellos. Que le dice, venga, güey, venga. Y el perrito, ¿a quién le habla? Vengan. Y el cibernético, a la verga. Yo estaba como... Y que salga en el cine. Abre la puerta. Ni siquiera salió al cal tranquilito. Un patín a cibernético. Sale y la ruca, hey, que la verga. Ah, me pedo, amiga. Le valió verga a Héctor Garza, sobres. Date. Salió como Rey Misterio acá. Y el otro, así volando. Y ahí dice el cibernético. Así mero. Dijo, a reír pelón. Vámonos. Y que la ruca, que nojo, que nojo, que cómo no. Y que ya andaban acá. Es una violación. Es una violación, chica. Pero que la ruca al fin campeó. Pues si no, se va a la verga y ya. Pues sí, porque había vida en peligro. Que esto más aquí no es una hermana matada. Mejor que me clave. Dice el chister. La ruca aceptó, no vas a escuchar. El chico. Nada más estaba el ciber acá durmiendo. El lector Garza se va, güey. Y el perrito dice que a mí el lector se va, la verga, se va, güey. Y dice el cibernético. Oye, yo estaba bien caliente. Y digo, que a mí va a venir y la verga, pues así arriba el pelón. Y la ruca, no, que no, que no se quería quitar. Sí, sí. Dice el cibernético que la agarra, güey, así. Ah, le es un torniquete, agarra. Es un suplexo, güey. A la pared. A la pared. Queda encajada la ruca, güey. ¿Por qué platicas esas historias? No, sí, güey. Hay como cuatro delitos. Ese cibernético, güey, ahí, güey. Es una super roca. No, le faltó decir. Le quité una de sus tarjetas y su credencial y le cloné su información. Y después cuando la desmayé, le extraje un riñón. Un par de órganos vitales. Un riñón y la mitad del hígado. No sé si les comenté que también le llevé su auto. Y que la ruca, ah, no más. Dijo el cibernético, ya salió todo, dijo. Y la ruca encajada en la pared. Y el perrito. Güey, como seis delitos. Qué bueno que hoy no vino el licenciado valediano, si no estuviera apuntando todo. Vamos a demandar a ese sujeto. Cuenta las historias. Ya, gracias, raza. Como si no hubiera pasado nada. Bueno, hasta luego. Sí, güey, güey. Ese confeccionario de delitos de esa madre. Sí, güey, está súper maravilloso. Y ella, y quiero expresar que ella dijo que no. Claro, y que además. Se resistía, se resistía. Y sé la violencia acá, güey. Igual, no hay nada. Y el pedo es que hay torgarse al cabrón. O sea, hay masacrito. Y que le dice, eh, vete. Le dice, vente. Y sale el otro, se salí como toro a la oye. Sí, pues bien sobre. Directo matariles. Sí, güey, que le metió un suplexo a la verga. La pared. Su mato enfermo, güey. Yo sé que si eran medio neandertales esos tipos de ambientes. Pero no sabías a qué grado, güey. No sabías que se aventaban su flexi. Varios delitos fueron cometidos. En paz, descansen esos dos cabrones. Perrito. Pero ese güey sí. El ciberseed. Le va a caer. Le va a caer. Sí, no. Y sale cada semana. Se avienta sus historias así, mamonas. No me lo vayan a banear como a mis camaradas aquí de Chicali, ¿no? Que pusieron sus fotitos y la verga. Ah, sí. No salimos ninguno, güey. ¿Quién es de Dios? No, no te puedes portarlo mal. A su publicidad. A los que se salió, es que quemaron, que... No tendríamos por qué ser. Por enfermos. Son dos secos, sí. Pues quemaron a... Ay, que me quemaron a mi gordo hermoso, a mi maldad. Al mal. Pero cabrón, eso de lo que hacía del fisgón morbosón, las fotos que tomaba, lo hacía también, y no dicen nada, pero como ya son acá cacas grandes, los hacían uno de estos pendejos, el Niebla y el Mois, cuando tenían su programa en el 66. Pues es normal. Y también... Hacían esa mare, güey. Este comentario no es responsabilidad de todos, es una responsabilidad de la persona que lo omite. Así mismo nos deslindamos de cualquier represalia que se pueda tomar. Y así... Así como las acciones del cibernético aquella tarde. Así como las acciones que realizó el ciber. Nosotros solo las platicamos y no estamos de acuerdo con que se abuse de la confianza de cualquier persona. Ni de esconderse en chifonieles. Ni de espiar en estos sexuales desde el chifoniel. Los torpedos. Sí, los torpedos. Ah, en la tele salían... Ah, solo tenía el canal. Sí, güey, fotos de rucas. Igual lo que hacía el... El maldad lo hizo para hacerse el chistoso, güey. No, no... Pues sí, para hacerse el chistoso. No aplica a la escómpese. No, no, no. Es que ese güey tomaba, miraba una jaena pasando. En una sección se llamaba el fiscón. Ajá. Y una jaena estaba guapetona. La cual copiaron. Estaba guapetona. La cual copiaron, creo que a los torpedos también los torpedos hacían lo mismo. Y el vato subía una foto como... Pero no estamos diciendo que sea normal. Ni que esté... No, que esté bien. No, nomás que... Que platiquemos lo que hacen otras personas. Yo sí digo que sí estuvo bien pedorre, bien mal que hacían las rucas. Que mal vatos que no. No, no. Déjate independiente de eso. Fue lo que sí le hicieron a los maldades. Que no estuvo bien. Que fue para reforzar que el vato era un morboso que cosaba morrillas. Agarraron una foto que el maldades dice que esa morrilla que aparece es su sobrina. Y a esta ruca le censuraron la cara como para hacerlo más polémico. O para que lo hubieras dicho. A la pinche vato enfermo. Se tomó fotos con niñas en connotación maníaca. Lo que pasa es que con tu compa también se llamaba. Es su pariente, güey. Si ni al caso. Ahorita vamos a... Vamos por partes. Primero, al maldades se le acusa de pedofilia, güey. Esa es una acusación muy, muy grave, güey. Muy maciza, güey. Es... Fue una estupidez lo que hizo. No está bien. No es normal lo que está haciendo. Pero no pasa a ser. Yo espero que haya aprendido de sus errores. Porque pues es una figura pública al final, güey. O sea, ¿sabes? Sí, güey. Es una figura pública y tiene que medir los actos de consecuencia. Si hubiera sido otra persona X yo creo que no hubiera habido tanto. Pero también, mira, güey. Aunque no esté bien. Para hacer ese tipo de acusaciones, güey. Al chile, güey. No las puede ser. No se lo pendejo, güey. Tienes que tener pruebas y pruebas en serio, güey. ¿Qué pasó con el Joselito? Ajá. Saludos, Joselito. ¿Qué pasó? Saludos, Joselito. Joselito es nuestro mártir. ¿Qué pasó, güey? No lo andaban culpando de violación y quemando y todo. Y al final, ¿qué pasó? Que fue puro pedo. Hasta la familia de la morra fue decir. ¿Sabes qué, mijo? Nosotros sabemos que nuestra hija está haciendo algo. Pasó. Y está mal. Y el otro día le fuimos a ventanas. Y deja tú. No, espérate, mijo, hazme un paro. Quita la demanda. Si es cierto, mi hija hizo mal. Mi hija está haciendo mal, pero quítala un paro. La quemada, pues, no sabe. Ay, sí. Entonces ya sintieron la presión de que... Ay, no, o sea. Sí, es que... Mejor ya no. Dijo mi mamá que siempre no. La cosa es eso, pues. Que me confundí. Que sí está mal lo que hizo este cabrón. Pero yo siento que esto es como lo que hablamos en Mexicali Despierto. Lo que dijo el vato de güey. Aunque sea mentira, está bien para hacer ruido. Yo siento que están exagerando ciertas cosas para llamar más la atención. Y están desprestigiando un movimiento que está bien vergas. Porque se tiene que dar, güey. Es a huevo, güey. Esa madre ya es bueno de tantas mamadas. Pero lo están contaminando con venganzas personales, güey. Ahí es cuando ya no se vale, güey. Y aparte que esas acciones con falsos, güey. Es como dicen, por uno la llevan todos. Si estas rucas hacen ese tipo de cosas, güey. Cuando sea un caso real. O algún movimiento quieren hacer que sí tenga valor. Y que sí tenga una intención real, güey. La gente la va a mandar a la verga en decir. No, güey, no. Son bien verbos. Eso que te iba a decir. Son bien verbos, la neta, güey. Estos moros siempre dicen mentiras. Chiquito de lobo. Entonces, pues, no va por ahí tampoco. O sea, sí está mal. Pues a mi camarada, el Damián, que lo quisieron afectar. También, Damián. Poniendo una foto de su trabajo como bartender, güey. Lo acusaron de haber golpeado a una ruca. Y así no fueron las cosas como se cuentan. Y la neta, ese güey me consta. Andaba con él en las pedas. Ese güey es mala copa, pero no con la... Creo que esa palabra no ayuda mucho. Y verguía a gente. Y verguía a vatos. A las rucas no las molestan las pedas. No las toman... No las molestan, güey. Pero que sí, de Maracombe. Pero los vatos sí. Con los vatos sí les gusta agarrarse vergazos. Humanos. Sí, le dicen el cibernético. Tienen ojo blanco. No, sí. Esa vez del Damián. La dama... La dama que lo acusó... ¿Lo borraron como en las dos horas que lo publicaron? La dama que lo acusó no contó que le metió una caguama en la cabeza. Y que empezaba a entartar. Sí, se puso violente. Este güey la sometió y la sacó del bar. Tipo cibernético. Tipo cibernético. No estaba jalando, güey. Pero ese güey la había invitado, güey. A la peda. Un pie rotazo y un subex invertido. Y se puso bala, ruca, güey. A la verga. Pero no hay necesidad de hacerle un torniquete, ¿no? También, güey. No hay necesidad de hacerle un suplex. No hay necesidad de hacerle un martinete. Martinete. No tenía que hacerle a 6-19. El rey misterio, güey. La coloca dos sillas, saca las patillas del vato volando. No había necesidad de hacer eso, ¿no? La mística. Tengo que hacer la mística. Pero no voy a hacerle un martinete desde la barra al piso. Pero pues cada quien. Eran varios cabrón. Saben todas las años. Oye, fíjate que ayer lo que estaba hablando con mis amigos a la peda es que sale mucha raza, güey, que tiene que ver como con el ambiente musical o figuras públicas, pero no ponen a buchones, güey, no ponen a vatos de maquila, no ponen a... Ah, porque ellos no se acoplan con esos vatos, pues. Y no hay un interés personal. Pero ajá, pero que esas denuncias no cuentan, güey. A los muchachos, güey. Esas denuncias no cuentan, ¿o qué? Es que ya sabes que... Es que ya sabes que en ese ámbito... Hay gente que le gusta hacer ruido, güey. Y que a su vez... A su vez le gusta la atención. O que le gusta la atención, güey. Son fines políticos lo que están buscando algunas personas. Y está. Me puede llamar la atención, güey. O sea, el movimiento se tiene mucho... O sea, tiene mucha razón de ser, güey, porque pasan demasiadas cosas malas. Sí, que están mal. Que están muy, muy, muy mal. Pero a veces ese tipo de acciones lo único que hace es... Pues le puede quitar un poco de sentido, porque el foco de atención se va hacia otro lado. Se pierde. Se pierde. Y hay gente que realmente sí está haciendo o intentando hacer bien las cosas y de repente llega alguien... Se ha logrado como lo de la ley Olimpia, güey. O sea, hay vergas. O sea, ha habido logros. Y eso ayer lo hablé con una amiga que se proclama feminista, güey. Y me dice, ¿tú qué pedo traes con las feministas? Porque pues ahí en el cotorreo y con las caguamas, pues se puso intensa la plática. Me dijo, ¿tú qué pedo tienes con las feministas? Mi único pedo es que no depuren a las personas que las tuercen diciendo mentiras. Las siguen teniendo en su movimiento. Para mí eso no está bien. Nomás para hacer más, digo. Tienen que ser conscientes y decir a la verga. Esta madre es una venganza personal. Esta madre es una mentira. ¿Sabes qué, mija? Roselito por ahí se fue. Para un lado, para un lado. Roselito por ahí se fue. O sea, me lo quemaron en ese movimiento. Sí, sí. La verdad es que era era grande. Y eso para mí es mi único pedo, güey. Que quieren ser más, pero no por tener más cantidad. Va a hacer bien las cosas porque hay gente por dentro que te está chingando el movimiento. Eso es muy complejo, güey. Eso te da. Grupo de shock, ¿no? Nada de copas. Ah, podría ser. Y para que les quede bien claro, banda, no que se los aliados. O sea, el feminismo es un movimiento de mujeres para mujeres. Muerte a los aliados, a la verga. Muerte a los penes. A los maches. A los aliados. Muy bien, yo. A los maches. Maches. Que sigan a las mujeres en su lucha porque lo tienen que hacer. Es justo, güey. Pero bien hecho, ¿no? Uno más personal. Bueno, terminado el punto. Ah, aguanta. Quiero mandar saludos porque alguien me dijo que le mandara saludos. Te acaban de depositar. Ah, también cobras, güey. Te acaban de depositar. Quiero mandar saludos al Salsido, güey, que se identifica como... ¿Carlos Salsido? Al Salsido. Al Salsasa. Bajista de Dislate. Se identifica como una persona no grata para la juventud porque tiene 38 años, es blanco. Y, pues, piensa como machista, dice. Ah, pero ¿por qué no grato? Para los más juventudes, o sea, no piensa como machista, pero para... Pero pertenece como al 80% del mexicano promedio. Ajá, exactamente. Me dice, yo soy el terror de los jóvenes, dice. Ah, él lo está haciendo de mamada, güey. Sí, pues, le dice. Se oye a la verga. El terror de los gérmenes. Madre, güey. Pato Purí, fíjate. El Pato Purí, fíjate. O está peor que el terror de los tarros de alitro. Saludos al Salsido, que siempre le damos carrilla al Chuy. Chuy, pues, te tocó crecer en una generación que no vale verga, güey. No es cierto. Pero te queremos. Bueno, bueno, chico, pero los diferentes son las veces que no valen verga. ¿Cómo está la cuarta? No, no es cierto, no es cierto. Claro que no, aquí se apoya a todos. Pero saludos al queridísimo Toby, que es de la generación de Cristal. Ah, pero todavía es... Pero no le metes el cristal para... Pero, ay, ay, ay. El ojito de conejo, saludos al Toby. Él no anda yendo a... A la ruta del Crico, güey. Saludos ahí a la racía que nos habla. A la ruta del Crico. Hay que... Ahí donde se encontraron haciendo... Ahí donde se encontraron en laboratorio. Unas metanfeta wines. Ah, metanfeta winery, le decía. Un vinito... Fresón, algo bien, ¿no? Un saludo alterado. Producto, la refrigeración, ¿no lo puedo bajar ahí? No te dé más caer. Pinche calorón a la verga. ¿Otra vez? ¿Otra vez entró Bonilla? Ah, estamos en plan austero. Está el gobernador, señor Bonilla. No, güey, la temperatura se cayó. Se apagó, Tomadre, güey. Ay, no mames. Se llama que está como aspirando el aire, güey. Se llama que nomás está chupando, güey. Andas austero, güey. Nomás se escucha. Pinche güero. Se escucha como... Para adentro. Como llanta ponchada a la inversa. Anda. Llanta imponchada. Llanta inflando. Gracias, por favor. Por dentro el compresor. Es que este güey le baja el break del compresor, güey. Lo puso a pan. Lo traes directo, lo traes directo, güey. ¿Y si es allá? Lo traes directo al compresor. Mira, ay, a ver, güey. Con razón. Ya decía yo. Te iba a pedir un vasito porque me vieron medio chagalón acá con la pinche caguanona. Ah, se ve bien. Pero recordé que el titi... Se veía uno realmente como judicial, pues. Así es. Recordé que el titi nos van a pasar a hacer los chingó todos los vasos. Acabó con la cristalería de la casa. El terror de la cristalería. El terror de la cristalería. El terror de la cristalería. Señoras, escondan sus vajillas para comprar una vajilla. El güero, güey. Una vajilla nueva, el güero. Vasos, tazos. Te dejé vasos, verga. Te dejé vasos. Esos bichos vasitos perrones. De plástico rojo. De esos del muchacho que venden el Oxxo. De esos de los sueltos. De esos que nunca deben de comprar. Hubiéramos comprado un cachito y a lo mejor tuvieramos feira para comprarle un chingo de vajillas. ¿De cuáles? Del cachito de la lotería del avión. De la ficticia. De la ficticia. Si sabes que no se vendieron 20, no se, no salieron premiados 24 de los premios y esos se vuelven a, se regresan al, 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 o sea, haz de cuenta que se los ganó el gobierno. Ah, ah, ah. Así de nuevo. Dirían, compa, ah, 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 ah. Y qué, y qué, y qué suerte esos tres cabrones que se los ganaron que podrían, no sé, güey, que se ganaron, fueron tres nomás que yo sé que. Pero el avión no se rifó. No. No, no se rifó, güey. Nunca se rifó. Ahí sigue enteros, güey. Eran mitos que rifaron el dinero. Oye, y hay amenaza de que el otro año quiera hacer otra rifa, güey. Dicen que va a rifar un ovni. Que va a rifar. A Haití. Ojalá rifara Baja California el culero, ya que nos emancipamos de estos culeros. Ya es como trae, hace, hace como dos años. O hace el dinero, güey. Y el dinero. Del mismo dinero que se envió los boletos, se agarraron, dijeron, esta parte, es como cuando te llega el cheque, que es, esto es para la luz, esto es para, ah, pues dijeron. Y tú mismo te quitas dinero, güey. Que tú mismo te vas quitando y lo vas a rociar, pues de cuenta que dijeron, bueno, este es el dinero de los boletos, este de aquí es para los premios, y este de acá no lo chingamos. Y el avión, lo clavamos. Ah. Así funciona. Júñita chingada, güey. Ahí está el avión. Hasta que vuelva el PRI y lo reclame. Ah, sí, ahí vuelva. Nomás lo está guardando, nomás se lo está guardando. Y el licenciado lo usa para volar a Europa. Yo creo que el cocteo blanco lo va a pintar así cabrón con el nuevo de la América. Vichy águila. Va a ser amarillo todo el avión, güey. Poca madre, güey. Y la punta de la punta de la cabeza de un águila, güey. No, va a ser la cabeza de un cocteo blanco así de la cara, güey. Transformándose en un avión acá, güey. Ah, anda, anda. No, transformándose en un águila y terminando en la bandera de México. La mitad, así la cara que está bien y este lado, la otra mitad, transformándose en águila acá, güey. Pero en águila como robótica, güey, acá, güey. Ah, anda, con un ojo rojo. Es un bombónico, güey. Como el Terminator, el que es un chico, güey. Y la moto del suyo. Como cuando compran camionetas piratas afuera del estadio, güey. Sí, como el probador también. Oye, va a pintar el avión como las camionetas piratas que venden afuera de los estadios, que es la mitad de México y la mitad del Pachuca, nada más. Así que no, es que no existen acá. En los lados, una foto de la gali, ¿no, güey? ¡No, no, no! De la Lacha Plus, güey. De la Lacha Plus, güey. De la Lacha Plus, y la del otro lado de la gali, güey. No, van a ir en la panza del avión, güey. ¿Qué hagan pegado? ¿Qué pasa en Las Vegas? Ándale, machipa, güey. Cada que vaya a llegar a una ciudad, se va a pasear así, güey, nomás. Y vas a ver en la panza del avión todos sus logros del presidente. ¿Pasar la Lacha Plus? La Lacha Plus. La Copa Confederación. Esa madre, así cuando festejaba miando, güey, de perrito, güey. Haciendo una cuautemiña, güey. Bueno, así con la de esas madres acá, güey. La chingada, maravilla. Estaría de reguero. Ni los 10 boletos que compramos aquí en el merendero, chingada. Qué lástima, qué lástima. Pero como dice la Echeriza, lo hicimos por apoyar al señor presidente. Saludos. Y a su carnal Pío. Don Andrés y don Pío, saludones. Saludones porque ya nos depositaron. Ya lo soy, ya me lo dejó en paz, ya no. ¿A quién es? ¿Quién es lo soy? ¿De qué hablas? ¿De quién están hablando, hijo? Digo, mi rey, tú saca más videos y diabla más nombres. Y va a salir más videos. De tu carnal. De tu carnal y de varios más. Y misteriosamente eso va a estar para... ¿Tú crees que el PRI no iba a tener esas armas? Los ambos y señores de los videos. Por eso está mi peña allá en España. No, pinche peñorita. Con las camas de los huevos. Peñorita se avienta así de bucita. Y la chingada le vale más, hijo, hombre. Que después de bolita de cañón. Bolita de cañón, no sea bien así. Por Angelito 2. Ah, está solo en una mansión el güey adentro. Así chingadas con una escopeta dentro del cartón, güey. Pero una de verdad acá, güey. Está asando carne en la sala del cantón como el chef este que te digo. Ustedes se preguntarán por qué estamos con una asadora dentro de una sala asando carne. Porque nos vale verga y porque podemos... Por eso. Así está Peñorita, güey. Ah, está el Peñorita. Echa salgo bien calilla acá, güey. No, le vale más. Ah, está dando por tal vez unos padrinos. Lo hizo bien. Y ahí corta, y lo hiciste bien, hijo. Ahí, güey. Felipe Calderón, que fue un cabronado y pedo, güey. Oye, güey, el video de donde sale... Usando uno de sus simuladores que se mandó a comprar. Ah, tiene simuladores de vuelo, el hijo de su puta madre. Ay, chulada. El video donde sale riendo tu presidente, güey. Ah, el de las masacres. Ah, ese yo creo que va a salir en el intro. ¿No lo viste? No, no lo vi. Este güey está encabronado tirándole... Porque no salió en primera plana la rifa, güey. La de la rifa. Y salieron las últimas 43 o 45 masacres. Porque el presidente tuvo la puntada hace como tres semanas de decir que ya no había masacres, güey. Pero nunca ha habido aquí masacres con él. Solo masacres 68, güey. Pero masacres 68, güey. Asco a la verga, güey. Lo siento, me estoy hecho con Celaya. Creo que el vado es toga. Mafioso, el vado es toga mafioso. Mafioso con brackets. Sí, banda culera, güey. Oye, nada, pues dijo eso como hace 15 días, güey. Los vatos estos de... Con el que trae pleito, que creo que es el Reforma o no sé qué pinche periódico. El Reforma siempre. Sí, man. Y esos güeyes, el día después de la rifa, pusieron acá 45 masacres y todas señaladas. Un día antes, habían matado seis en un velorio en Celaya y la chica. Las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo está bien hardcore, güey. Está bien brosco. El pleito que traen estos vatos es que dicen, güey, ¿por qué dices cosas que no están pasando? O sea, puedes ser pro a favor, güey. Pero que un cabrón todo el día te esté diciendo algo que no esté pasando y dices, no, güey, o sea, pues di la neta, la perdida di que estás trabajando, güey, que le estás echando ganas. Ajá, o decir, ay, güey, pues no tú tan pelada. Ah, ya nos enteramos acá, ya sabemos de eso. Ajá, pero este güey dice, no, ya no hay. Y el vato dice, dice, miren, y sale acá la portada. Sí, güey. Ya no hay masacres. Je, 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 se ríe, güey. Se carcajea. Bien fingida, ¿no? Pero se carcajea. No, el pedo, el pedo es que el vato se ríe y este, este vato, güey, es muy como de ver qué hace la reacción de la gente, güey. Ajá. Y el vato es que están, a los mismos güeyes que están, no hay ruido, güey. O sea, los mismos güeyes de los periodistas, de repente cuando este güey hace como sus chistoretes, los mismos seis, siete pendejos se le preguntan a modo, se ríen acá, ya. Pues tiene ahí pagados. Sí, pues son los pagados, son los que quieren, güey. De hecho, acaban de subir hoy un video del vato, el tuerto que no es tuerto. No sé si es un vato que trae un parche. Pendejo, sí, güey. Que el vato estaba pidiendo, yo no sabía que el vato estaba pidiendo en las elecciones que votaban por la Naya, güey. Ah, fíjate. Ahí está un videíto del vato, ah, que la mejor opción. Y sale con sus, sale con sus dos ojos completos y lechizaba. Sale enterillo el vato y diciendo, ah, que Ricardo. Naya es la mejor opción. Y ahorita anda de. Ricky, Ricky, canallín. Le pegan unos boliwais ahorita más. Sí. Y el vato, ah, y hoy hubo un plantón, bueno, se los ven el jueves, el domingo, hubo un plantón o el sábado hubo un plantón de esos de los, frena, de los güeyes que son como los que quieran el frente nacional de región, no sé cómo, cuáles son sus pinches. Los frena. Ah, los güeyes que son como los. Los que son el, los que son el, los que son el, los anti-amlo. Sí, sí, sí. Los güeyes. Que es el güey este, ¿cómo se llama? Ah, pues, un político, el, ay, no me acuerdo. Todos. No, no, pero hay uno que es cabecí, que hace hasta videos en YouTube y la verga, que fue el que dijo que, este cabrón, la convención de Sao Paulo. Sí, ah, el vato que trae esa escandalera. Sí, ese es el. Un tal Lozano, creo que eso. No me acuerdo. Que era de relaciones exteriores, sí, güey, no sé si con Cedillo o Salinas, por ahí va, pero es el que trae todo el cabrón. Sí, los vatos estos llenaron también todos pendejos, güey. Llenaron de, de carpas, güey, de, de, como de casitos de, de, de. De campar. De campar, ¿no? Las que, no, el. Estaban volando el aire, estaban vacías. Aplicaron la de poner muñecos acá, güey, por dentro. ¿Dónde el seco? Aquí en el Concelation, no. No, la Concelation, la de la lucha, el agua, hermano. El vato, los pepos acá, cabrón, no se mueven. Maldición, tenemos que rendirnos. Sacaron la nota, ahorita que están haciendo las casitas esas de campaña. Dice, ¿dónde creen que estaban la vez del último temblor que fue en el DF? Llenaron, Canadá, donó un chingo de, de, de. Ah, sí, sí. De campar, de campar. El que traen un desmadre porque en el movimiento de ese. Estaban todas las fotos. El, el, el pedo también que traen de eso es que desviaron un chingo de feria estos güeyes. Hay, hay un pedo de que el, los de Morena desviaron lana del, como tipo las aportaciones para un desmadre del que les habían dado para lo del temblor, güey. Y no se ha hecho nunca público como, nunca le han rascado. Hasta hoy. No, 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 ahí va a quedar, ahí va a quedar, güey. No sé si sea cierto, o sea, pues, pero, este, siempre se corre como de que, no hay un comprobante. O sea, estos güeyes dicen, ah, sí, sí, le dimos un comprobante. No, pues, ve y pregunta. La raza no te va a decir, o sea, la feria la dieron, pues, es como decir, va para un pedo de papillo. Como el pinche influencer ese que le dieron dinero para el temblor. Para las casas y que hizo pura verga. Sí, ese pendejo, no sé quién es, güey, un morro. Ah, sí, cierto, güey. No, pero feria. No, si no, que la verga. Es que le dieron como dos millones de pesos, creo. Un putero de feria. Y le están diciendo, ¿y qué hiciste con ese billete? ¿Cuántas casas construidas? ¿No es el Luisito Comunica? No. Ah, no, es el Juan... Bueno, de esos, un... No es el que le dicen, el Juan Panocha, el... Zulita, no sé qué mamá. Juanpa Zulita. Sí, creo que es ese, güey. Que es ese, que una vez va una... Uno decía, una trajinera, y el güey se subió en en vivo y... Y una morrea le dice, ¡Juan Panocha! Y el güey se hace como pendejo. Sí, güey, que a ese cabrón le donaron... ¿A qué te refieres? Se movió para agarrar billetes y donaciones. No, supieron qué pedo. Ah, mami. Ya está muy grisco ese pedo. Ah, mucha gente de mierda. Pero sí, políticamente, ya ni... Ahora sí, como dicen, ya ni llorar es bueno. O ya no sabes que este güey, si para qué haces tipo de comentario, ya no sabes qué va a decirle otra semana. Bueno, ¿qué va a decirle el otro mes de él? Porque tampoco con él se menciona nada del narco, nada. No, es que ya cae el palo de los gringos, ¿eh? No hay noticias. O sí, van a venir a hacer su cabrón a los gringos, güey. No dicen los gringos, que ya dijeron cómo es. El video interminable, ¿no? Que no se acababan las filmes. Ni de alberga, güey. Pinches rifles de asalto en pasos de diente, güey. Está muy caliente, güey. Está muy caliente, güey. Pero no, ahorita no se ve. Ni se va a ver. Porque el vato tiene... Quieramos o no, el vato es vieja escuela y es censura. Y va a haber censura y ahí es censura. Estaba viendo un debate de ayer, de hecho, sobre eso, güey. Y hay unos vatos, güey, que dicen... Dicen, los últimos, aunque les calen, los últimos 30 años, el único cabrón que no nos censuró fue Vicente Fox. Dice, fue el único que nos... Dice, todos, nosotros desde... Y el vato se brinca. Dice el maestro, lo menciona el maestro con estos güeyes. Dice... Que partí con Fox y empiezan a hablar. Se brincó, se brinca Salinas. Dice, no, desde el 88, 88. Desde Cedillo. El licenciado era un partidario de... Se brinca, se brinca Salinas, porque con Cedillo sí hubo, güey. O sea, sí, sí, sí. Se diga, guau, qué hubo, traía todo. Y aparte traía otros pedotes bien cabrón Salinas. Y el CLN. Dice, con Vicente Fox se abre bien cabrón. Y dice, cuando entra Felipe Calderón, lo mismo. O sea, aunque el vato se jacte y caiga el palo de la libertad de expresión, pues ahora también quitó programas y la chingada y hizo su desmadre. Dice, Peña Nieto igual, y este, güey, está próximo a empezar a hacer lo mismo. Dice, ya, más o menos. Dice, ¿por qué? Porque el vato dice... Pero la gente ya ni ve la tele también, güey. Consume puro... No, no, güey, pero dicen... Hay una madre que es como el poder del discurso, güey. Dice, si tú a una persona le estás diciendo todos los días que tal cabrón está mal, güey. Eso pasó en Francia, güey, de uno de los periódicos más polémicos que hay. Si tú estás ataque y ataque diciendo algo, güey, sobre un periódico o algo. Dice, hay gente que se ondea, güey. Dice, el poder de tu discurso puede llegar a un cabrón a decir... Ah, pinche, ¿por qué están diciendo esto? ¿Por qué están... ¿Por qué exhiben esto si es mentira si el presidente dice que es mentira si esto es mentira? Hay una manera de cómo la gente que creció con Cedillo, que creció con Vicente Fox, o sea, como a cierta edad, te quedas con un discurso, güey, o te quedas con lo que decía un presidente. Dicen, es muy peligroso a alguien que polariza o divide tanto, porque una persona que sea fanática puede ser una pendejada, güey. Y estás... Pero también la... No ocupas censurar, pues. La aprobación del presidente está bajando merda, güey. Es lo mismo de todos los sexenios, güey. Pero este güey sí va en pic, parece. Pero este güey... Pero el problema es que este güey... Pinche y es de Jenny Rivera, güey, así va. ¡Hijo de su puta! ¡Andas bien ácido, güey! ¡Andas, no, hijo de su chino! ¡Ah, sí, güey! ¿Pero es el ejemplo? ¿Es el ejemplo? Sí, la popularidad y la aceptación. No voy a quedar en la pura patita, no es como se vea la foto, güey, de Jenny. Va a ser de verga, güey. Va tipo Juan Scuti, va en descenso acá. Yo creo que no está muerta esa ruca, güey. ¡Ay, pues sé que Juan Scuti! Pues yo creo que por la edad. Por la edad. Ya te decía, por la edad se me hace miedo. No, no, la Jenny por ahí anda escondida. No, güey, se la llevó a la chingada, güey. Pinche avión todo bien. No te le digo, güey. Ya ves, Pedrito Infante. Oye, güey, él va cuando entró tu presidente que se cae el vato de... ¿de dónde era? ¿De Puebla? ¡Ah, la Pantela Rosa! Ah, sí, 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 que sale el meme del Bar Simpson. ¿Qué rato está haciendo? Y la hija de Reverendo Alegría que le dice el PRI al peje. Mataron, pinche funcionario. Cuando vas entrando está mal. Eso está yo no sé. Eso está yo no sé. El otro día estaba leyendo ahorita que tocamos el tema de Don Cedillo. Que en el primer desfile... Que es de aquí en Chicali, ¿no? Se dio. Se dio, sí. Que en el primer desfile... De esos de los aviones, güey, se tamparon cinco y se murieron cinco cabrones. En el desfile aéreo. Ajá. En el primerillo, como el güey, como... O sea, imagínate, imagínate estos 90... Es casi tradición, ¿no? Siempre se cae un puto avión pedorro. No, pero nunca había pasado así de... Tantos, cinco, güey. A lo mejor hubo uno. No, ahí hubo como 20 heridos y la chingada. Pero imagínate, o sea, chécate este escenario. 94, un cagadero. En 95 dice el vato, a la vez de septiembre, perdí, vamos a darle una alegría al pueblo. Y... Pácatelas. Cinco, y Ani Rivera, sacar al mismo tiempo. Y paga escasos cabrones. Y paga escasos cabrones, güey. Pero imagínate... No, no, no. O sea, yo... Imagínate la posición del presidente, güey. O sea, si esa la verga el año pasado fue un desmadre. Error de diciembre, la chingada. Vuelto sencillo, güey. Vivo a México y brácatelas. Y las cuetas a la verga. No, ándale, dijote, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué cuetas son los nuevos? Son los nuevos cuetes que estamos trayendo. ¡No nos espalten, gente! Sí, no, acá la aplicaron, la cara. Estos amigos están piloteados vía remota con control. Y la gente buscando el control abajo. Y unos güeyes atrás de él ha sido ese pendejo nos moviendo los dedos así, güey. Y el control de Nintendo, güey, en esos años, güey. Sacan la cartana en berguiza, güey. Están los vatos acá, güey. Nomás haciéndole al pendejo. Porque no había ni saber nada, güey. Pero imagínate, si Michese y yo no sé cuándo se volvió. Lo recitó y aparte ni le tocaban, güey. Y no le tocaban a la presidencia. Todos esos verguizos, güey, ni le... Fueron de barbas porque ni le tocaban, güey. Era el coordinador, ¿no? Era el chilo de campaña de Colosio. Y al final dijeron, pues, mijo. Hazte la verga. ¿Y ahorita dónde está, güey? No quiero, mamá. ¿Dónde está dando clases, güey? Sí. No, hay un debate bien perro, güey. Hay un debate bien perro porque cuando fue lo del Cedillo, fue Cedillo, Fernando de Ceballos. Quiero que están en algo de salud, te voy a interrumpir. Porque sacaron la mamá de que quieren... Ah, bueno, que quieren hacer la pendejada de investigar y encarcelar a los presidentes. Hay gente, no hay nada... Es una pendejada del tamaño del mundo, güey. Ayer los camaradas de Checo fueron a firmar, güey. Simón. Allá traen la INE. Por qué en filosa. Hay un memazo que sale en cabeza de algodón y dice, eh, ahora sí, vamos a investigarte, la verga. Y sale Cedillo, ya, pues, ahorita, ¿cómo está? Ah, pues, qué bueno que me vas a investigar. Ahí le va a este costal de mandar. Soy el encargado ahorita, la OMS me mandó a investigar a México porque cómo manejaron el asunto del COVID. Qué bueno que me avises. ¿Cuántas las vergas? El jefe Diego en una enjuiciada, es más serena, la verga. Por negligencia, la verga. El jefe Diego en un... ¿Iba jefe Diego? En un debate, güey, del presidencial del 94. ¿Qué dijo mi jefe Diego? Estoy acariciado. ¿Esa? No. La nueva, la nueva. Hay dos tipos de personas, dijo. La verdad. Dijo, las personas que son malas y las personas que son... Pues pendejas. Pendejas. Y yo al presidente... No, dijo, yo le tengo más miedo a las personas pendejas. No, pero dice, y al presidente, yo no le veo nada. No lo veo que sea una mala persona. Entonces... Pero si dice, güey. Yo veo que el presidente no es una mala persona porque... Y ahí es ese pedo. La gente mala tiene un límite de su maldad y la gente pendeja no tiene límites. Pues le dijo, pendejo. Yo veo un México con hambre y sed de justicia. Por Colosio. La cagó. ¿Y qué rola era la que estabas...? Le tiró al... Habló... Habló de más. Imagínate que la última rola que escuches era la de la culebra cule... Y a culé... ¿Cómo? Y lo más sucio. Yo cada que después yo me hago cago... Le tiró al... Le tiró al... La que decía el jefe. Lo que empieza a mover la cabeza. Bueno, bueno. ¿Qué significa zigzaguearlo? ¿Dale? ¿Dale? ¿Pinche Mario aborto? ¿Dale? No te termine de decir. La del debate de Ceballos con el... Con el... Este güey con el Zedillo. y el pinche se lo echaron a Cárdenas la momia y le dice el jefe Diego yo sé que usted es un estudiadito que es muy bueno para los numeritos y que probablemente se nos pueda sacar adelante el país pero tiene mucha, o sea siempre le tiraba mierda del PRI y el vato, ya pasan los años y el vato sigue diciendo si hubiera tocado a mi a Ceballos, Guacoteco ese sexenio dice México no estaría donde está ahorita estaría peor, porque este güey o sea si fue como un punching bag de todo el mare que pasó y el vato hiciera un chingo de pendejadas, malas el vato paró bola pero si hubiera sido otro cabrón que no estuviera tan preparado, hubiera pasado otra vez malo, igual no, como el de ahorita imagínate güey es una comparativa que si hubiera ganado en vez del Felipe Calderón que si hubiera estado ese en el 2006 en el 2006 si estaban bien fuertes los Chávez, los Lula y todos esos ahorita no, ahorita es una ahorita son rastros de del pedo de Sudamérica cagada así es banda así es ya cambiándole muy político un poquito de la política vámonos a la verga vámonos a la verga ay 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 saludos a los cabezas de perro cabezas de perro bandota de Monterrey bandototota de hatecore siempre que vas a ir déjale les pongo esa rola a todas vámonos a la verga pero con el videíto del Chabelo el videíto del Mosh del Mosh de la verga ay güey se pasa el lanzo si lo ves bien güey si le pega a los morrillos está todo peludo y les tira cada vez bajitos y la chingada hablábamos en los episodios ahorita hablábamos en el episodio 37 mil en los teníamos de grabar un programa diario todos los pendejos acá en los primeros hablábamos de Chabelo y la carabina Chabelo es un culero de mierda güey no Chabelo Chabelo está perro no culero y se andaba muriendo y es que siempre lo andan matando si sabes que una vez se andaba muriendo porque se comió una almendra que estaba pasada es neta una almendrita no no era un asidito no una tic tac una tic tac no dicen que el güey se andaba muriendo que no sé que chingados tenía que cuando tú te comas una almendra que ya está pasada o una pendejada así güey que tiene una chingadera que te puede dar como un pedo en el corazón son como en cantidades bien bruscas es como cianuro que trae como un pedo como de cianuro ajá güey y que el mato empezó como a sentirla como medio la vida eterna ah güey yo creo que ese güey lo hizo el mune güey Simón lo hizo como dijo esta madre es como los lo murrió güey lo hizo muy raro lo que se metía este güey lo de Wall Street que si pasabas el episodio de sueño te pegabas un viajesote ah pues con chabelo si no te mueres acá te agarra la vida eterna qué peliculón gran peliculón sopla vergas de madre qué bolsa quieres cuate ah te digo chabelo mírenlo güey era culero con César Costa culero con los morrillos hay un capítulo Cantinflas siempre que grababa casi no era no había guión improvisaba mucho improvisaba pues la película esa que le decían a Cantinflas cuatro tres dos y la peca 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 como le gusta esa madre güey con todo respeto y la peca 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 normalmente ¡Mamá! Todos los moridos Y luego bajan Ahí nomás los mareos Se puede al culo Ah, pero miren Hay una película que hace el cantiflo con Chabelo Y no hay guión, güey Pero se está tirando Es cuando le choca la bicicleta ¿Qué va a cobrarle? En persona Javier López Y cuando era Chabelo Pues anda en moto el vato, le vale madre la vida La gente era un culo, a César Costa no lo agarraba Y lo metía en la pinche caca Era mamón Chabelito es mamón Pues ni que fuera grip No iba a cenar tacos de caca En la vida de los tacos de caca Y no un putado Y luego, además viejo test es más terco Ya ves el precio Y le entregó una pregunta Usted no se meta en mi vida Sí, güey, cabrón ¿Y a usted qué le importa? Chabelo que le salió a otra hija Y usted que le valga verga No mames Y que se emputa porque le empieza a poner chévere Me va a cenar que ¿Y qué va a cenar Chabelo en Navidad? Yo me voy a ir hasta con su voz normal Son unos tacos de caca Se le caen así con la cara como un envergado Le hice así con los tacos de caca Yo le hubiera hecho Pero si se huele hordo Porque luego la apesta a los hijos ¿Qué le había dicho, güey? Para que se emputara más No, le hice eso Y ahí le suelta el derechazo Se le van los madrazos, güey Pero con salsa de hijo abandonado Oh, el hijo de ese vato es un hijo de puta, güey Ese, el hijo de Javier López Es un cabroncete de primera, güey No, le dejó caer la daga con un chingo de feria A todos los pendejos del wherever Tu morro y todos esos, güey Es el, ese, ese, güey ¿El talán? ¿El talán? ¿Pero por qué? Este vato cuando recién empezó Lo voy a hacer El que bailó a esos, güey Es que son youtubers Hay youtubers como nosotros Es que son influencers Soy influencers De hecho en YouTube está el video Cuando narra de eso Y dura dos horas el video ¿Eh, güey, no está para la cámara o qué? No ¿Cómo está? ¿Seguro? Sí Órale, pues Total, así en corto Cuando recién empezaron los youtubers y la verga O vas a borrar al Chester también Que no se ha gustado Ah, vas a borrar también Ponme en cuadritos Estaba una crew, güey Donde estaba este güey El wherever tu morro Luisito Comunica Un chingo, güey Los chilos, sí, sí Y estos vatos, pues Tenían un chingo Tenían un chingo de views, güey Hacían giras en shows Total, güey, que este vato, güey Siempre les decía Que no había feria Que no había feria Total, güey, por un pinche show Que era sold out Les pagaba como dos mil pesos A cada cabrón, güey Ah, como los toquines Hasta aquí un día, güey Ya los torcieron Una cagomita, como los toquines Estaban creciendo los vatos Y se hicieron cuenta De cuánto debían de cobrar Y cuánto atrocieron cuenta De todo el billete Que los robó el vato, güey Y el que les brincó esquina Para macanear al vato Fue el escorpión dorado, güey Les brincó esquina Entrar a ese jale, güey Y ya, pero ya salió Pero no sabía que era hijo de Chabelo, güey Pero ese vato les De hecho le decían El innombrable Porque ni querían decir el nombre Pero que el vato llegó a estrellarlos A su depa Fue a buscarlos Cuando empezaron a ser jale Está como el capítulo de Sofano, güey Él es Isabelo, güey Vita la verga, güey Que ya no queremos cantar Para las niñas y la verga Ay, viene el patrón Ah, como llega a Mickey Mabas Llega a Mickey Mabas Ah, no quieren cantar Ni los peoros de los peoros Hacen más que esclavos Sí, güey Entonces es Isabelo El hijo de Chabelo, güey Esta tranza va a estar buenísima, cuate Está buenísima Nos quemó con la noche Una noche de copas Ay, viene que todos bien cagados De centro de Mickey Mouse Bien fresco, ¿no, güey? Así que lo quieren cantar Para las niñas Una verguisa Oye, pues el hijo de Raúl Velasco, ¿no? Que metió al bote El Laureano Brizuela ¿Quién? La Velanova ¡Ah, Laureano Brizuela! Ese tema está ahí, ¿eh? Está pendiente La Velanova Es hija de Raúl Velasco Y la hija María Chingo a mi madre Oye, pero el hijo de Raúl Que metió al Laureano Brizuela Al bote, güey Pero, ¿por qué lo metió, güey? Porque Al ángel del rock Al ángel del rock Estaba bien, vergas Que este capítulo Empezó en una realidad Del ángel del rock Ni sé qué cantaba El hijo de su puta madre Está de vergas Al ángel del rock Pero no sé qué hora cantaba O no me acuerdo ¿Cómo que no te acuerdas, güey? Dime una del ángel del rock A la verga Qué buena pregunta No, güey No, o sea No, si la escuchas Vas a decir a Ah, era este güey Siempre lo vas a confundir Con Miguel Mateo Con Miguel Mateo Siempre Y cantan bien No, y cantan bien diferente Los dos vatos, güey Cantan bien diferente Fue un argentino Otro argentino Pendejo que pegó aquí Punto No pagó impuestos No pagó Por el hijo No le reporte impuestos Ah, que dice Que le marcan de presidencia Ahí, pélate, güey Porque Vamos a quejar en este güey Porque le dicen Le dicen el morro A su jefe Al reloj Velasco Oye, papá Pues me está buscando gobierno ¡Papá! Me está buscando Por evasión de impuestos Y le dicen No, pues espérate Ya marca al tigre Esto lo arreglamos Le dice Habla al tigre Oye, qué pedo cabrón ¿Cómo que estás haciendo este jale? No, deja arreglar a este pedo Dile que se vaya a mallar Se fue el vato No, pues vamos sobre el cantante Porque no está el contador No está el contador No era el contador, güey Y duró varios años, ¿no? Ah, no sabes Saludos al pinche Batis En el fundillo En ese fundillo tan grande Batre está escuchando Me mandó un video Que está manejando Y escuchando el podcast Saludos al Batis Saludos Que a él no me lo regaña A él no me lo regaña Esa gente libre Le contaste Está viendo hace rato En estos días Estoy viendo los programas Está viendo el del frasco Cántame una rola No, ahorita la ponemos Una de la rola Brizola Está viendo El programa está el del frasco, güey ¿A quién sabe una rola De la rola de la rola Brizola? Sí, güey Es eso famoso Porque lo agarraron por impuestos Por el bote Sí, es lo que está No, sí tiene rolas vergas Guau, güey Te acuerdas Te acuerdas Es supermago Está bien cabrón, güey A ver, dime algo Te acuerdas de Sobe Estéreo Te acuerdas de Miguel Mateos Y de más chingaderas Pero de él no, güey Oye, güey Te decía, güey Mierda no Estaba viendo el programa Este es del frasco Y salió de invitado El Jordi, güey ¿El frasco? Y... La verga Parece el programa Parece el programa de televisión Tiene mucha producción Mucha producción Y le empiezan a preguntar Sale el gordito de aquí de Mexicali El de Matiz Y sale el Mau Nieto Ah, una disculpa No, no, no Bueno Le empiezan a preguntarnos De la... ¿Qué pedo, güey? Cuando los famosos Quien otro rola ¿Cómo está el cuadro? Y ese Jordi Y uno dice No, pues yo De uno de mis jales Era conseguir los artistas Simones Y yo empecé a hacer Yo los conseguí Elton John Era el Adaleli Y el otro de cámaras Total Quise el vato ¿Y qué pedo? ¿Cuánto presupuesto? No, esa neta Nunca se pagó O sea, a ningún artista Se le pagaba La publicidad Era su paga Aparecer Y la madre Y sigue el programa Más verga, ¿no? Otro rollo Es la verga Total, quise el vato Solo una persona Nada más ¿Ni a Britney Spears Le pagaron? No, a nadie Ni a Baxter Ni a Elton John O sea, a nadie Cabrón Y dice ¿Puede publicitarse ahí? Bueno, yo creo que iba Con el contrato De aquellos tiempos Que tienes como una exclusividad Y tienes que ir a dar la entrevista No es tanto que tú le pagas Porque salió en un programa Es una gira de medios Aparte decían Oye, este pinche programa Lo ve todo México A la verga Porque si le preguntas A España llegaba Oye, si le preguntas A Papi Televisa Que de repente te digan Uy, esto todos ellos fueron Y no les pagamos Le han de haber pagado Un huevo Televisa Para que fueran La exclusiva De que no más ellos Hasta que fueran ellos Porque no salía Daniel Bison Y entrevistar O sea, no salía el dinero De la producción de otro rollo O sea, ellos no tienen dinero Para pagar Sí, por los 10 Porque si no Fueron de TV Azteca Pero dicen que solo hubo un huequito Los huevos de cobrar, güey Polo, polo No, güey Galilea Maradona, güey ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, espérate, espérate ¿Qué dijo? ¿Cobró una especie, güey? Sí, cobró una especie, güey Dicen que Cobró Que le hablaron Pues al representante El rapper primero Oye, le digo Queremos a Maradona Y que la vergas ¿Qué dijo el vato Simón? Son 300 mil baros Me interrumpo Eh, güey, me acuerdo En la imagen Aquí de Maradona Cuando está bailando, güey Y me acuerdo Me acuerdo Yo creo que es su suegra Que está sentada ahí Sí La estaba festejando Y cabrón De repente Hasta cuando se baja el tramo La ruca se levanta A lo mejor se va De una imputadísima, güey Ah, güey, pues total Quiere ser vato Son 300 mil baros Ah, no, pues es que No hay dinero, carnal La neta Bueno, y luego Le ha platicado Que le habla a los días Le dice, bueno Dice que con tanta feria Se arma No, güey, es que no hay lana Y que sí quedó Y ya, ese día Hasta que un día Le hablaban Bueno, dice Dice este güey Que No, no Dice este güey Que, pues nada más Que Simón Que va sin feria Pero no te quiere pedir Si puede ser Los dos favorcitos Ah, cabrón Ah, Simón Dice, a ver Pues dime A ver qué puedo hacer Un dealer Un dealer Déjate Dice, neta, güey Nunca pensé Que Maradona Estuviera tan jodido Necesitado No sé qué pedo Dice Pues el que dijo Mira, lo que pasa Es que Diego Ahorita su computadora Personal se le acaba De descomponer Dice que si le puedes Conseguir una laptop Y una pizza Que eso es lo que Te va a cobrar Y dice el vato Que Simón Pues sí Y que ya habló A los directivos Dice, güey Dice, teo, tú Quienes una pizza Y una laptop Y le conseguimos Una aquí a la verga Y se la llamamos Si parece el productor Es lo que nos pidió Nosotros ¡Güerodona! 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 ¿Cómo me apaga el micrófono? ¿Y con eso? Con eso ya se Con eso se armó Mira qué chula Mandeja ya Oye, debemos de hacer eso También como bandas ¿Cuánto cobran Una compu y una pizza? ¡Ay, ay, ay, güey! Oye, andaba muy malas El del dios, eh Se le volvió a bajar el azúcar Yo creo Anda de malas Algo trae ¿Qué pasó? Cuéntanos Que andaba muy austero Eso que trajimos alitas Y todo, güey Andamos muy austero Andamos 4T Que haya estafado Titi no es nuestra culpa, cabrón Le dijimos Titi, reclámale al vato Quiero mandar saludos A mis amigos De la pizzería Lirosiza Que nos patrocinaron De Santa Bárbara Que nos quemaron Que nos quemaron Con una pizza Los hijos de su puta madre El productor La pagamos todo Valió verga Todos pagamos Dale, guardalo Para que se aliviane Ah, te iba a irte A registrar al ID Te vas a ir empadronando Te vas a empadronar México libre Hijo de su puta madre Pues bueno Ya nos vamos En este programa Improvisado Lleno de sandeces Así es Y más que nada Fueron temas libres Temas libres Como México libre Medio político De repente No va a ser tan austero Como ese video Que tardó Como dos semanas En cargarse No, el otro Se cansa Sigue Nuestro video ¿Cuánto tiempo Se carga, bro? Productor Con la super máquina Su responsabilidad Así es De locutor Así es Este podcast Todo lo que dice No tiene nada Es verdad En relación Con el pensamiento Oye, arriba Se deslinda Se deslinda siempre Qué rifa ¿De qué estás hablando? De la rifa Este programa Se deslinda La rifa El juego Tony Hawk Y del 36 de cerveza Debido a que Nuestros pinches Escuchas Hubo gente que nos ve Participaron Más que pura verga Oye, yo no entendía La dinámica Güey No, no entendía No, nada Sí, en su madre Todo La dinámica Era que Tienes que comprar El juego primero Lo primero Lo primero Es comprarte un Play 4 Y compras el juego Y luego lo pones Y te compras unas chelas Y juegas Y el papel de baño Es por si te cagas De la emoción Te limpias en ese rato Y lo que te puedes ganar Es un saludo Sin que te lo cobre el titio Este programa Está de acuerdo Con todo lo emitido Hace unos segundos La rifa jamás se hizo Todo fue una farsa Para tener más views Oye, Flick Antes de despedirnos ¿Te puedes aventar En comercio Como lo del El Bermudas Cuando venía el Soteluco Al Yo ni me acuerdo Cuando venía el Soteluco Domingo del Torero En Plaza Calafia Desde España El Soteluco Además acompañándonos Tres toreros De talla internacional Toros de Lidia Verbena popular Diez pesos Toros de Mexicali Beisbol En el nido de los águilas Una vez más Los águilas de Mexicali Remontan el vuelo Vamos águilitas A ganar este campeonato Vamos a apoyar Vamos a apoyar Nostras águilas En el nido En el nido En el nido En el nido De los águilas Está reveriendo Para Azteca ¿Qué otro había? ¿Hay otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Para Azteca Un saludo En el nido De Caléxico Ese era el otro Mercados Tizzi Huorti Y en talla segunda En Steffernan En Caléxico Qué barato vende el güero Por eso vende mucho Y un aplauso hermoso Donde quiera que estén Vamos todos Vamos todos A apoyar a los águilas A tu miseria Las nenas Recordándome amigo Cibernóstico Mañana Va a ser un chingo De calor Pinche frillazo Pasaba arriba Entra el primer frente Qué día tan soleado Para mañana Una tormenta Ahí explico Cuando José José Hacía su reservación Para la tele Lucerna Por las tardes Les habla Les habla Su amigo José José Quería Quería Reservar Todo el segundo piso Porque mañana Voy a A dar un show A beneficio De los viejitos Del albergue De la casa Del tío Chuy Y la verdad Es que no me gusta Mezclame con los pobres Por favor El encargo Se ponga en contacto Con mi agente Se despide Su amigo José José Imaginaste Que un día Imaginaste Que un día Un día Un día Yo me soltico A la fiesta Y me digas Un amigo Que imita José José A la perfección Y empieza una rolita De José José Tengo un vato Tengo un vato escondido Otras que te quieren Mandar un saludo Abuela Esto No pero Se quede el audio Se quede el audio Andale Lo dejas con el fondo Y que corre al lado Si estamos austeros Banda Si estamos austeros Valió madre Imagínate Estaría yo un perro Que estuvieras Nana Traje el que te quiere felicitar Pero no puedes salir Por pedos De que no nos alcanzó Para que se aparezca Nomás lo puedes oír Señora Doña Juanita Te mando Un fuerte saludo Te quiero felicitar 80 años Uy wey Se me quiere anunciar A un plico Como el invitador oficial No se como sabe Es que la rosa ¡Suscríbete al canal!